Bienvenidos a la nueva actualización de Bola de Hoja. Seguimos con el evento de Navidad. Tenemos las nuevas espadas Crimson Eclipse y Dual Crimson Eclipse que podemos comprar con Robust. Y tenemos el nuevo evento de juego Dodgeball. Así que si no queréis perderos todas las novedades y todos los códigos que tenemos activos, estar muy atentos porque comenzamos. La actualización de Bola de Hoja, la principal novedad que se ha incluido es el modo Dodgeball, al que vamos a jugar después de deciros los códigos chicos. Así que estar muy atentos para no perderos el nuevo evento. Pero esto es Roblox, es el canal de los códigos donde todos los códigos están probados, están validados el mismo día que subo los vídeos. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal. Para canjear los códigos nos vamos a la zona de extra, nos vamos a la zona de códigos. Y los códigos que tenemos activos son Happy New Year, que ya canjeamos en el vídeo anterior. Merry Christmas, que todavía tenemos activo. Winter Spin, que todavía sigue activo chicos. Y 2b Thanks, que también sigue activo. Así que tenemos 4 códigos activos. Lamentablemente con la nueva actualización no han incluido ningún código nuevo. Pero no os preocupéis porque en el momento que haya códigos nuevos, aquí os los traeremos. Así que si os han gustado los códigos, no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal. Y si ahora queréis disfrutar con el nuevo evento de la actualización, estar muy atentos porque vamos a luchar. Pues sí chicos, nos vamos a ir a selección de servidor y nos vamos a ir a dodgeball. Nos meten un nuevo servidor y como podéis ver, hay dos equipos. Cada uno estamos en un lado, equipo rojo y equipo azul. Esto es lo más parecido a Balón Prisionero. Además, tenemos aquí nuevas recompensas de dodgeball. Por entrar un día, ya conseguimos un giro gratuito. Que si lo giramos, vamos a ver qué nos puede tocar. Y tenemos... Uy 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 uy, casi que pena, casi del 1%. Y nos ha tocado una nueva espada chicos. Así que aunque no tengamos código, sí tenemos un giro gratuito en el nuevo evento. Donde podemos conseguir una nueva espada. En este caso, New Year's Blade. Que nos equipamos. Fijaos, la verdad que está bastante chula. Venga. Y vamos a ver, fijaos el modo. Aquí estamos, somos del equipo rojo. Y viene la bola por ahí. Venga, lanzamos la bola contra el equipo azul. Vuelve la bola. Y fijaos, tenemos que derrotar a todos los del equipo antes de que nos derroten. Pero si ya solo quedamos 3 en nuestro equipo. Pero compañeros. Venga, un poquito de... Ahí, ahí, venga. Poneos un poco en serio chicos. Que tenemos que derrotar al equipo azul. Vale, venga ahí. Ah, otra vez. Otro compañero que ha caído. Quedamos solo 2. Lo bueno es que no pueden traspasar la línea. Así que todos los combates van desde lejos. Simplemente hay que estar muy atentos de devolver bien la bola. Vale, bien. Otro más que acabamos de derrotar. Y ya quedamos 2 y 3. Venga, estamos remontando chicos. Vamos a ver si conseguimos derrotar a alguien más. Venga, 2 y 2. Vale, viene por ahí la bola. Vuelve. Vamos a ver. Uy, enfrentamiento. Quedo yo solo contra los dos. A ver si puedo derribarles. Ay, el lag chicos. Ha pegado un salto a la pelota. Y he caído derrotado. He sido el último que ha quedado en pie de mi equipo. Venga, ahora estamos en el equipo azul. Volvemos al modo dodgeball. Venga, estamos pendientes de la bola. Y de momento ya hemos eliminado a 2 del equipo rival. Vale, viene por ahí la bola. Entramos en la partida. Venga, solo quedan 2 del equipo rojo. A ver si esta vez conseguimos derrotarles. Yo prefiero quedarme un poquito más atrás y ver venir la bola. Pero estos están todos adelante para intentar golpearla lo más rápido posible. Y tenemos que derrotar a una persona. Venga, 4 contra 1. Y hemos conseguido la victoria. La verdad que ha sido una partida bastante fácil chicos. Esta vez está un poquillo más reñido. Volvemos a ser del equipo azul. Y de momento vamos en inferioridad. Quedamos 3 del equipo azul por 4 del equipo rojo. Ahora sí, empate a 3 chicos. Venga, tenemos que derrotarles. Acaban de morir los dos. Venga, estamos en modo enfrentamiento. Y chicos, pues otra victoria más. Venga, volvemos al equipo rojo. Y si os fijáis, pone que la persona que consiga más eliminaciones consigue un ticket. Para ganar tickets tenéis que ser el que más personas mate. De ahí se ve el numerito que pone debajo de cada persona. Venga, vamos a ver si tenemos suerte. ¡Hola! Vola aérea chicos, nos han reventado. Importante, reclamamos las misiones diarias. Y fijaos, todo lo que podemos conseguir. Venga, y vamos a ver si ahora conseguimos llegar hasta el final chicos. Mira, acabamos de matar a uno. Y ahí ya nos pone un 1 que tenemos. Si conseguimos ser el que más eliminamos, ganaríamos un ticket. Así que tenemos que intentar matar los más posibles rivales chicos. El que consiga un mayor número, conseguirá un ticket gratuito del evento. Venga, a ver si conseguimos matar a alguien. Vale, toma. Pues luchar estamos intentándolo, pero no conseguimos derrotarle. Bueno, 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 pedazo de duelo. Vamos, cae ya. ¡Hola! La pasada ya al final, me han matado a mí chicos. Así que si os han gustado los códigos y habéis disfrutado con la nueva actualización, no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal. Ahora en la siguiente pantalla os dejo dos vídeos más donde podéis conseguir más códigos de vuestros juegos favoritos de Roblox. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!